bueno señoritas ahorita vamos a hacer algo bien así como fijate que ahorita vamos a hacer lo que es en el juego el reto querida y estimada yolanda este quien ha puesto el volado este el juego reto del hielo barril con hielo no es que para no sentir mucho el caldazo entonces gracias al viejón y este ahorita vamos a hacer la cuestión del barril con hielo ah jajajajaja saca la bolsa de hielo asi le hagas la mano al hielo no hombre es que este hielo si es a llor de huevo miren que aguantaba hue hasta la cara se esta sanguaseando todo el hielo aunque no sea a lo que no se haga bien o sea gran pedazano que no todos que estanca la respiración o no sé qué es hipotérmica inocente de ti se le hace como chipuste y la sangre le agarra tu yo no va porque pues iba ahí lo miras en el minuto dos con quince o algo así es broma mala está la casa mira que ya una dos ya le va a gastar un barril llenito de puro suero cuando se metan todos lo que pasa es de que si la meto me la vas a querer entonces pues si la que haya de qué no te digo no por tomar la que se antoja mira como vamos a mirar a ver es que es rumpido es que hay que poner a calentar agua para después para después meterse en un perón ahí hirviendo en el juego así como matan los pollos que te dan entre las patas pues si es de echarlo todo no hombre bien hay que dejar porque ya es por último miren si no va a aguantar mucho tiempo yo se lo yo se lo voy a aguantar así vamos a salir después si es que voy a ver como van a salir lo que pasa es que el hombre no dijo que participar o si no por eso pero yo solo pues si ay este verde y aquel día que estas diciendo apostando que apostáramos que no se quede pero nadie quiso apostar yo te dije que si pero ya no puedo calmado 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 esta bicha esta man no pero aquí quizás ya estuve agua ya no agua ya no agua me va a decir que no va a aguantar aquí porque está calentito eche lo demás pues eche lo demás pues todo pero es que cuando se meta se va a rebalsar esto pero es que más que este agua ya no le echen nada más agua ya no y ahorita que esto no se ha puesto todavía pues si este hoy le vamos a dar tiempo le vamos a dar una media hora para que se ponga mira la ñola ya empezó a tirar bocaso jajaja jajaja a mi me gusta el helado de esto pero le agarre picazón jajaja molena jajaja le agarre picazón jajaja 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 no ahorita si jajaja esto piche ya no es siendo marufiado solo de vivo estamos hablando que el hielo dice que no va a aguantar ni 15 segundos jajaja 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 ¡Vamos a caer chiqui! No van a aguantar Esta picha si esta foqueando ya Muchos lamparazos esta pegando La quejas es que no nos trae Aguainte el peso, el peso La hace por positiva Ay ya te vengala No, no 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 o no Estás comendo Ahí hay un ataque Como el alba ¡Más respeto con mi llena! ¡Va a empezar con el saco, nena! ¡Ve el lamparo más grande! ¡No! 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 ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Las apuestas! Vamos a empezar a hacer apuestas. Pues yo apuesto menos el peso que yo no me voy a contar tres segundos. Si apuesto tres segundos, usted me los da. No, usted apuesta con alguien que se vaya a meter. Digamos, a ver quién va a apuestar más. Espérate usted nada más ahí. Nosotros tenemos que apuestar con las bichas o con quién? Pues si usted quiera con el hielo. Usted apuesta lo que quiera con él a ver quién aguanta más. Me apuesto una noche. Me tenía que arruñar, carla. ¿A quién me apuesto yo? Porque aquí voy a salir. No, hombre, por los zapatos, para apostar, Juan. Apueste, carla, apueste con Juan. Peligroso y lo achico, mentira. No, yo quise ir en esto. Así, sí, yo me voy. La mira de bulto. Yo no me quise bailar en el Perón porque es muy helada el agua. No, sí, sí, estaba bueno el 10, pero no estaba bueno. Imagínate ahí, yo guardo. Yo guardo, yo guardo, yo guardo. Y vaya a la carla con Juan y la carla que es chero. Morada. Morada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? 60. 60. ¿Qué es lo que van a pasar casi todos? Vamos a hacer rifados. ¿Cuál es lo que van a hacer primero? No, pero ahorita dejémosle una media hora a eso. Pues sí, es que le vamos a dar tiempo. Porque ahorita no está mucho. Ajá, es que ahorita no. Eso le vamos a dar tiempo a que se pongan medio. No, 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 no. Mira, el barril ya está sudadito. Está como que son las chelas que están en el pillaje. Jajajaja. Solo te vuelvo a hacer este rayo. Sí. ¿Qué es este rayo? Y ya lo llegamos adentro. Jajajaja. Pues sí. Deja que me lleno. No, porque me va a caer. No, porque me va a caer, me va a caer. ¿También? Nada. Aquí, pues. Aquí hay hielo. ¿Qué? Espera, no me lo puedo hacer en cámara porque es algo vulgar que es mejor hielo. Jajajaja. Si el hielo dice cosas vulgares. Si no tengo calcetines, voy a que dejar de arroparlo. Jajajaja. Hay que echarle un poquito más de agua a esto. ¿Ah? Ayúdame. Jajaja. 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 Ya lo meteste para ver. Jajajaja. Jajaja. Y con una media hora. Al revés. Al revés me voy a caer, me voy a caer. Al revés que me va a caer. A la cabeza me voy a pagar. ¿Y eliza que mete solo las patas y las manos? Solo la cabeza nomás. No te gacho por el padre. No me te pierdas la cabeza a él. ¡No haganle, haganle, haganle! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mira, aquí como... 500 limones, 10 bolsas de azúcar, una bolsa de sal Aja Pa pasar una cruda ahí Y yo lo voy a meter aquí con la mano Mira el humo que sale El hielo no va a aguantar Este congelado Se hace el cachondo Entonces vamos a regresar en el próximo video Le vamos a dar una media hora o una hora Tal vez este bolado para ver que se ponga No sé como es el bolado Pues sí Todos contra todos Entonces Entonces regresamos en el próximo video Un 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 Un